Este es el container en el naranjano, parqueadero el container. Osvaldo Toro, trabajo en mecánica, motores, transmisiones. Aca, reparando una transmisión, daño la escualización, esto es de una bolqueta, eso es robel, eso es normal, de nueve y medio la transmisión. Para poder sacar la escualización hay que desarmar todo el huevo completo para poderla sacar, eso daña planetarios, los satélites, arandelas, rodillería, pues sí, porque daño la escualización, que es como el corazón de la transmisión. Esto es relativo, una vez transmisiones, otra vez cajas, otra vez motores. ¿Cómo llegaste a Naranjano acá? Como el ñato, yo llegué acá hace siete años, llevo siete años acá. Llegué con un carro barado y me quedé trabajando acá. ¿Y sabías de mecánica? Sí, claro. ¿Pero de alta o solamente? De toda clase de vehículos, pequeños, tipo pesado. Yo primero manejaba bus y eso no le da a uno nada, eso no es sino uno para dejarle la plata al tránsito, pero correr para allí, para allá, eso no le da a uno manejado. Ahí se abierta mucho. Vea, este es un bronce. ¿Y ese los dañó todos? ¿Cuántos son de esos? De estos son cuatro. De estos son cuatro. ¿Qué es eso? Estos son los locos. Y ya acá se da a uno cuenta. Los planetarios son estos que están reventados, que salieron para dios, los pedazos que hay allá. Que son los que vamos a sacar acá. ¿Y por qué se da eso, hombre? Desgaste ya del material. Tengo dos hijos. Dos hijos, la señora. Hay que colaborarle a mi mamá que está enfermo. Prácticamente es que esto es una empresa y una familia, sí, una familia completa, porque todos nos colaboramos acá. Gracias a Dios. Estamos suavecitos. Gracias a Dios, al menos se consiguió uno ahí con que hacer el socochito, hombre. No, pero si cabecea, sí. Si cabecea, sí, esto es el cabeceo. Pero ahí, ahí se ve cómo se... Ya no le dañan los retenedores. Ya no le dañan los retenedores, hermano. Pues muy bueno por las obras que están haciendo, pero también maluco porque... De todas maneras nos están sacando y debían era de... En vez de acabar con el empleo, antes aumentarlo porque... Estamos en un país muy jodido, hermano. Malo de ley. No le dan empleo a casi a nadie. Ya uno, por ejemplo, uno ya vetera no vaya a una empresa, no le da uno trabajo. Y si es joven, que porque es muy joven. Y si es viejo, que porque ya es muy viejo. Entonces siempre acaban con mucha fuente de trabajo así con lo que están haciendo. Número enano. Y acudirá, es que no le da la cara a la familia. Y el campus, en el campo , el caso, lo dejé de la calle por tu llama ahí. A ver, compré el paquete. Hostia, tu ejemplo de negociar por tu mamá, yo ya . Ya la llamaba, ¿dió? Para cambiarla y todo, pues. Oye, la oposición le dice, el cambio también. Y le digo que es... A un poco que hicieron ahí esta. Este, esta es ahora la bonita. El rapaz le ha montado el robo en una guerra de carne. Aquí ya va a dar repasar el problema. Es una fiesta para la mujer. La fiesta es muy grande. La fiesta, la fiesta es córrele. Le vamos a dar estos repasitos al señor, para que se haga un sancochito en la casa. Por ahí dos millones de pesos. ¿Fuera de la mano de obra? Fuera de la mano de obra. Y ahí dale la razón al patrón, que de pronto no le vaya a dar un infarto. Y ya esperar que nos traigan repuestos, para poder comenzar a armar otra vez ya. ¿Y la armadas otra obra? Otra. Sí, porque eso hay que asentarlos, eso siempre se demora. Eso es como reparar. Eso es como... Yo la tengo lista ya allí. ¿Ah? Ven a arrancar. ¿Tienes que colocar la mano? ¿Eh, o la mano? ¿A que saca? ¡Gracias!